Señores, la Junta Central Electoral ha hecho varias propuestas. La Junta Electoral, como está ahora tranquila, ha nombrado una serie de gente que se dicen son independientes y parece que hay un grupito de gente diferente ahí en la Junta, parece que hay un grupito de gente diferente y han comenzado a hacer propuestas para arreglar las juntas. Señores, y los políticos son tan rastreros que la Junta está haciendo propuestas para que cada día la política y la democracia, salvar la democracia, pero eso conlleva que muchos políticos, si se aplican las leyes y las reformas que plantean la directiva de la Junta Central Electoral, a los políticos se les va a poner un poco más difícil llegar al poder aquí, o sea, ser regidores, diputados o senadores, porque están poniendo reglas y cuando a la Junta Central se les ponen reglas, los vagabundos se les hace más difícil llegar a ser diputados, senadores, regidores. Y hay una lucha para que eso se rompa, porque a los políticos lo que les interesa es que aquí se produzcan elecciones rastreras para que el rastrero pueda llegar. Señores, apenas 40 años atrás, los partidos cuando se respetaban sin existir esta ley, si no tenían gente de vergüenza, de alto respeto dentro de su partido, hasta se atrevían a salir afuera, a buscar gente que le diera dignidad a su partido. Yo recuerdo que como yo tengo 40 años en el Centro Médico Doctor Ovalle, llegaron a proponerle al doctor Almanzar, le llegaron a proponer a Vigain García, le llegaron a proponer a Luis García, porque en ese momento había como, no había representación en el PRD, y los partidos andaban buscando personas que le diera categoría moral, eso hace 40 años, y ahora lo que están haciendo los partidos es debaratar más la Junta Central Electoral para que quepan los rastreros, los sinvergüenza, y además la Junta está buscando forma de cómo el narcotráfico tenga menos influencia en el asunto de los candidatos, y yo me atrevería por primera vez, después que el padre Freddy es el nuevo obispo, dije que no voy a decir malas palabras, porque está mi amigo personal, el obispo, el padre Freddy, pero con el permiso del padre Freddy, le voy a decir algo a la Junta, nadie, nadie durante uno, veinte, veinticinco años va a quitar que el narcotráfico sea predominante en las elecciones de los candidatos en este país durante veinte años o veinticinco, decir que la Junta va a controlar eso, permítame, padre Freddy, por esta noche hacerle esto, para simbolizar que esa pendejada no es posible, no es posible porque ya la Junta Central Electoral, el poder del narco, el poder de los rastreros, está por encima del orden disciplinario de cualquier propuesta de leyes, porque es una forma de ello llegar, es una forma de que el oportunista pueda llegar al Congreso, pueda llegar, el tigeraje pueda llegar, si la Junta le ponen disciplina, se jodió porque el tigeraje no van a llegar, pero ya, eso es imposible, que significa, lo siento mucho, ¿verdad Víctor Troncoso lo dije bien? I'm sorry, sea que lo siento, porque en verdad que esta vagabundería no la frena nadie, así que las redes sociales, puede subir eso, sube redes sociales de Telenor.com.